Cuando te siento corazón latir Y así con tantas ganas No me sorprende que otra vez estés enamorándote No te has curado de esa herida cruel de la desilusión Y otra mirada sensual y fugaz te ha vuelto a cantivar Todo en la vida se ha de dar según tengamos esperanza Es el amor la senda más feliz que hemos de recorrer Y ha de llevarnos por fin al jardín empapado de sol Donde otra rosa nos ha de brindar todo su aroma y su color Y aunque esa rosa plena de candor vas a sentir de corazón como un rojo clavel Y vanidosos de contarle al sol que se ha cerrado y ya no duele a esa herida cruel Que estás regando tu nuevo jardín con una lágrima interior cargada de ilusión Y que la rosa más hermosa y más galana acaricia tus mañanas cual radiante y tibio sol Que seguí siendo el corazón enamorado que ha olvidado aquel pasado Y hoy disfruta un nuevo amor Y hoy disfruta un nuevo jardín con una lágrima interior cargada de la ciudad Todo en la vida se ha de dar según tengamos esperanza Es el amor la senda más feliz que hemos de recorrer Y ha de llevarnos por fin al jardín empapado de sol Donde otra rosa nos ha de brindar todo su aroma y su color Y aunque esta rosa plena de candor vas a sentirte corazón como un rojo clavel Y vanidoso has de contarle al sol que se ha cerrado y ya no duele aquella herida cruel Que estás regando tu nuevo jardín con una lágrima interior cargada de ilusión Y que la rosa más hermosa y más galana acaricia tus mañanas cual radiante y tibio sol Que seguí siendo el corazón enamorado que ha olvidado aquel pasado Y hoy disfruta un nuevo amor Que seguí siendo el corazón enamorado que ha olvidado aquel pasado Y hoy disfruta un nuevo amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!